Don David, miren, le voy a presentar un tema que a mí me parece verdaderamente indignante. Muchas veces, aquí en los Estados Unidos, los paisanos que vivimos aquí en los Estados Unidos, nos quejamos de la falta de representación. Y durante décadas hemos exigido que exista, en efecto, una representación política acá, en los Estados Unidos. Hasta recientemente se pudo establecer la figura del diputado migrante. Una, pues vamos, una lucha, después una lucha constante por parte de los que buscamos que los mexicanos acá en los Estados Unidos puedan tener algún tipo de voz, puedan ser escuchados los mexicanos y mexicanas. Desde acá, desde los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, usted lo sabe perfectamente. Usted que nos ve acá en la Unión Americana, manda mucho dinero a México. Y es lo que está, en estos momentos, estableciendo y sustentando la economía del país. No lo dice Toño Ruiz. No lo dice sin censura. Lo dice el nuevo presidente López Obrador. Vamos, lo reconoce su gobierno. Es la primera vez que un gobierno dice no. Pues sí, la verdad, si salimos adelante es gracias al apoyo de los paisanos migrantes. Y una y otra vez hemos exigido aquí que tengamos representación, que podamos participar en las elecciones. Es muy difícil participar en las elecciones. Y una serie de situaciones que le planteamos, de hecho, desde ayer aquí en Sin Censura. Sin embargo, en esa elección en la que por fin conseguimos obtener la representación de un diputado migrante, tuvimos muchos descalabros. Hubo un abstencionismo terrible una vez más. Y quién sabe cómo, pero terminaron al frente de estas diputaciones, en su mayoría, personajes de la ultraderecha. Como lo es el señor Raúl Torres, un panista que estudió en el Endicott College de Boston, Massachusetts. Y que, bueno, pues asegura ser migrante. Dice que se mudó con su papá y su familia en el 94. Que el papá acá en Estados Unidos puso dos empresas, una en Los Ángeles y Nueva York, y les fue muy bien. Y de pronto, pues así se hicieron ellos, vamos, exitosos aquí en los Estados Unidos. Y quién sabe cómo, me van a decir obviamente que con eso del voto, pero quién sabe cómo un panista terminó siendo diputado migrante. Imagínese usted representando a la Ciudad de México. Algo que, le digo, al escuchar la voz de los verdaderos inmigrantes aquí en los Estados Unidos, al haber estado en varios sitios con activistas, pues me parece verdaderamente cuestionable que verdaderamente alguien haya votado por un panista. Si usted me lo permite, y lo digo con mucho respeto, el común denominador del mexicano acá en los Estados Unidos, pues no tiene mucho de panista. Incluso ahí en San Antonio, Texas, que es una ciudad, pues vamos, que cuenta con una gran cantidad de ciudadanos provenientes de Guanajuato y de Nuevo León, y en esas ciudades son de extracción panista, pues muchos nos expresaron su rechazo precisamente al PRI, al PAN y al PRD. Y una idea más progresista, más de izquierda. Pero bueno, en este abstencionismo terrible que ha venido ocurriendo desafortunadamente en nuestra comunidad, pues terminan este tipo de perfiles como nuestros representantes. ¿Por qué no pongo el caso de Raúl Torres? Por la serie de estupideces que dice y las difamaciones que tiene hacia nosotros, los que somos verdaderos periodistas libres e independientes, que mire, no solamente tenemos títulos, cédula profesional, no solamente hemos trabajado en los medios de comunicación tradicionales durante décadas y ahora nos dedicamos al periodismo independiente, sino que hemos estado atendiendo a nuestra comunidad, desde siempre a nuestra comunidad inmigrante, y que vemos en la comunidad inmigrante nuestra vocación de servicio. Hace rato me cuestionaban en Twitter, ¿A poco los periodistas atienden a la comunidad? Sí, claro, señor, señor Bototrol que nos escribió. Por supuesto que atendemos los periodistas, tenemos que atender a la comunidad. El que haya estudiado o que se diga periodista nomás para dar la noticia, pues mejor que se equipare a un robot de Google, ¿eh? Así de sencillo. Pero bueno, se lo planteo porque hizo una serie de declaraciones muy funestas, terribles este sujeto, Raúl Torres. Entonces, hemos pedido entrevista con él, pero no nos ha contestado hasta el momento. Estoy revisando una y otra vez si nos responde el tuit. Todavía no responde el tuit. Pero mire, esto fue lo que dijo Raúl Torres, diputado migrante. López Obrador, hoy en la mañanera dijiste que nosotros los migrantes somos personas excepcionales, pero eres un hipócrita. Las tres veces que has ido a Estados Unidos, no te has reunido con nosotros. ¿Cómo quieres hablar de migración cuando no hablas con la comunidad, cuando no vienes de ahí? ¿Y ahora dices que vas a mandar a tus pseudo periodistas, a tus pseudo youtubers? No, señor, usted tiene que sentarse con nosotros y escuchar lo que la comunidad necesita, el apoyo que necesitamos de nuestro México. Y todavía tienes el descaro de seguir aplaudiendo nuestras remesas. Y escúchalo bien, nuestras remesas. Porque nosotros trabajamos hasta tres turnos por mandar dinero a México. ¿Y qué crees? Hoy tenemos que mandar más dinero porque tu gobierno lo hace muy mal, porque no le alcanza a nuestras familias. Y aún así, sigues y sentarte con nosotros. ¿Cómo ves? Me parece verdaderamente indignante. Mire, a mí no me está mandando nadie a reunirme con la comunidad. No me ha mandado nadie nunca, Raúl. No lo está mandando. Ya estamos aquí. No sé dónde esté usted, pero nosotros ya estamos aquí. Hemos estado aquí desde hace muchos años apoyando a la comunidad. Yo a usted no lo conozco. Hasta que leí su biografía en esta página del Partido Acción Nacional que le hicieron, pues me enteré de que según esto se había mudado usted en el 94 y que su papá tuvo la oportunidad de poner dos empresas aquí en Estados Unidos. Eso, miren, no todos los migrantes lo pueden hacer. Los mexicanos que llegan aquí empiezan desde abajo. No cualquiera puede llegar a decir, ¿saben qué? Voy a poner una empresa en Los Ángeles y luego voy a poner una empresa en Nueva York. No, 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 no. Discúlpeme, pero no es así. Hay distintos tipos de situaciones a las que nos enfrentamos los verdaderos inmigrantes aquí en los Estados Unidos, los inmigrantes mexicanos. A mí nadie me manda ni nos manda nadie. Nosotros ya estamos aquí. Esas entrevistas que nos solicitó el presidente López Obrador, ya las hemos hecho. Es lo que hemos hecho nosotros con nuestro trabajo libre e independiente aquí en Sin Censura. Nosotros que sí somos periodistas libres e independientes. Yo le exijo a usted que nos conteste aunque sea el teléfono y que podamos platicar aquí en Sin Censura para que demuestre y sostenga estos dichos que tiene usted sobre el presidente López Obrador que, mire, él se podrá defender solo. La verdad es que aquí en Sin Censura no es el espacio de defensa al presidente López Obrador, es el espacio de defensa a la verdad con justicia. Buscamos que usted sustente estos dichos y lo que es peor, esto que dice de que si se tiene, si se mandan más remesas es porque así lo ha planteado el gobierno del presidente López Obrador porque así lo ha provocado. Cuando, hay que ser muy honestos, también hicimos una, pues, una serie de reportajes en estos sitios tan, pues, tan apartados de México en los que, de los que muchas personas emigran para buscar una vida mejor acá en los Estados Unidos. Yo, si le soy perfectamente honesto, usted que nos ve y que nos escucha público consentidor, yo no vi a Raúl Torres diputado migrante en la zona de la tragedia de San Antonio, Texas. Cuando recién ocurrió, ahí estuvimos el equipo de Sin Censura apoyando a la comunidad, atendiendo a la comunidad por mucho que le duela a los trolls y a los bots, claro que atendemos a la comunidad, ahí estuvimos. No vimos a ningún diputado migrante. Para ser honestos, para hablar en plata, a ninguno. No vimos uno solo, no fue Raúl Torres. ¿De qué chingados está hablando ahora que exige que haya algún tipo de representación? El presidente López Obrador, una y otra vez, ha venido aquí a los Estados Unidos, se ha reunido en otros momentos con inmigrantes. En esta última, sí se reunió con los inmigrantes, estuvo con ellos, platicó con ellos en sus actos políticos aquí, en la capital de los Estados Unidos. Pero bueno, yo insisto, no estoy aquí para defender a un político, la idea de un político, sino para exigir cuentas claras de este sujeto que supuestamente nos representa a los inmigrantes. Yo ni siquiera sabía que existía, yo no sabía que teníamos a este diputado panista representando a los inmigrantes. Él asegura que sus propuestas son renovar la licencia de conducir. No se ha transmutado eso. Un centro migrante, no hemos visto un centro migrante en estos momentos y ya lleva tiempo él como diputado. Un fondo del migrante en retorno. ¿Dónde está el fondo del migrante en retorno? Es lo que dice Raúl Torres, combatir la fuga de cerebros. Eso es mucho de lo que les meten ahí en las Ivy League Universities acá en Estados Unidos. Combatir la fuga de cerebros, dice, la sororidad migrante. No hemos visto nada de apoyo precisamente a las mujeres acá en los Estados Unidos ante determinaciones terriblemente fuertes. No he visto algún apoyo del diputado migrante Raúl Torres a las mujeres mexicanas afectadas por las últimas determinaciones de la Suprema Corte de Justicia acá en los Estados Unidos. No, no lo he visto y seguimos exigiendo una entrevista con él, pero nada. Estoy, mire, voy a revisar una vez más. No sé si don David tenga ahí el tuit que le mandé. Se lo mandé desde hace rato. No hemos recibido respuesta, algunos de los trolls responden ahí, algunas personas apoyando a Sin Censura, pero no, 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 no. Hay un troll que dice que se hace llamar el cuento de la ley y que solamente pues habla y tiene planteamientos sobre el presidente López Obrador. Tiene un dibujito como su foto de perfil y dice, ¿cómo atiende un periodista a una comunidad? Los periodistas atienden, sí, gran pendejo. Claro que atendemos a la comunidad, tenemos la obligación de hacerlo. Esa ridiculez de que el periodista solamente da las noticias es para los robots como tú, el cuento de la ley, ¿no? O sea, sí, claro que atendemos, tenemos que atender a la comunidad, por supuesto, pero nada, nada de respuesta del diputado migrante Raúl Torres hasta el momento. Y por eso, bueno, mire, no le vaya a cortar don David, quiero comenzar con este tema platicándolo con alguien a quien también le causó indignación, con mi compañero y amigo, escritor y periodista Ricardo Sevilla, quien ayer, de forma muy pasional, hablaba precisamente sobre el apoyo que tenemos que dar los periodistas a la comunidad inmigrante, sobre cómo es que se ha olvidado precisamente por parte de los medios de comunicación tradicionales aquí a la comunidad que debieron ellos representar desde el principio y que nos han tenido siempre en la ignominia, en la ignorancia, que nos han subestimado al grado de que Jorge Ramos hasta invitó al hermano de Jenny Rivera a una mesa de debate sobre las elecciones. Te saludo con mucho gusto y bueno, un poco encabronado, querido Ricardo Sevilla. Querido Toño, público memorioso, pues yo también estoy igual que tú, bastante iracundo y no vas a encontrar a Raúl de Jesús Torres Guerrero allá en Estados Unidos porque hay que buscarlo aquí en la villa, aquí en la alcaldía de Gustavo Amadero, porque es ahí donde tiene su oficina de representación. Entonces, es un enigma porque un diputado migrante está teniendo su oficina aquí en la villa. No nos explicamos qué tendría que estar haciendo ahí, a menos que fuera muy guadalupano y muy irrespetable, pero no nos explicamos por qué. Ahora, este personaje nos tiene que dar varias explicaciones porque aquí en su ficha nos aparece que es un diputado de representación proporcional y uno dice ¿cómo? Entonces, es plurinominal, pero cuando le hicieron un reportaje, yo me imagino que pagado en el país, él dijo que había ganado elecciones. Entonces, ¿ganó elecciones o es un diputado plurinominal? Que no nos venga con cuentos. Este personaje que ya diste su ficha, al cual yo tampoco conocía, afortunadamente, pues también me llama la atención lo que ha estado diciendo en video, en un video que se ve que está grabando. Es un sujeto que dice que su historia está marcada por el esfuerzo, pero parece que el esfuerzo no lo hizo él precisamente, lo hicieron sus padres. Ahora, él dice que su familia migró tras la crisis de mil novecientos noventa y cuatro aquí en México y se fue allá a Los Ángeles. Perfecto, muy bien, pero hay que recordarle entonces a este diputado que, ¿por qué se fue su familia? La crisis de mil novecientos noventa y cuatro que es la crisis propiciada por el partido revolucionario institucional, ese que actualmente dirige Alito Moreno, ese que causó la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de Ernesto Zedillo Ponce de León, eso es lo que llevó a su familia para allá, pero que no se desgarre las vestiduras y que le llame hipócrita como le gritó en ese video pedorro al presidente López Obrador, entonces, que lo tenga bien clarito porque yo creo que ya se le olvidó, fue consecuencia de la crisis que se denominó el efecto tequila, pero les hace falta ver un poco más de Vax, un poco más de historia, porque el error de diciembre como le bautizaron a esta situación, una frase, por cierto, acuñada por Carlos Salinas de Gortari, pues bueno, fue la consecuencia de las malas, de las pésimas decisiones en la administración de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces, eso es un asunto PRIista, de alguna manera nos está justificando el hecho de que nosotros estemos ahorita impulsando un cambio, una transformación, la gente se fue en épocas del PRI, en épocas de Fox, entonces, ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, una administración que manejó los recursos públicos con terrible opacidad, ese fue el régimen del PRI, el de Carlos Salinas de Gortari, el de Ernesto Zedillo, siempre hablamos del PAN, pero sus antecedentes fueron estos sujetos, entonces, que se acuerde de los CETES, que se acuerde de los TESOBONOS, pero de eso no sabe un cacahuate, entonces, llamarle y gritarle al presidente López Obrador que es un hipócrita, el hipócrita es él y se impone o se quiere imponer como la voz de los migrantes aquí en Sin Censura, aquí en esta plataforma hemos conocido las historias de las personas que viven allá en Estados Unidos y que no se ha reunido el presidente López Obrador, se asomó por la ventana, le dieron cariño, le aventaron ahí, él y te ve, unas flores, las cacharon con mucho gusto, ha habido ese diálogo y ha habido ese reconocimiento y si no hubiera ese reconocimiento, no hubiera propuesto ayer el presidente López Obrador la creación de este documental, que es lo que le duele a este panista que en su cuenta de Twitter está retuiteando a Mauricio Tavey y a todos los panistas, a Kenia López Rabadán y a todos estos sujetos, pues bueno, que no le estén dando a él la misión de hacerlo, pero cómo se la van a dar si estos sujetos no tienen ni idea de lo que están hablando, un sujeto que dice que es migrante, pero que tiene sus oficinas aquí en la Ciudad de México, un sujeto que dice que viene desde abajo, pero que estudió en universidades de élite, no solamente en Estados Unidos, como tú dijiste, estudió una maestría en Europa y de eso se jacta en su ficha curricular, entonces hay que estar muy atentos con estos sujetos que únicamente están buscando un poquito más de seguidores, no están buscando propuestas, están pensando en el siguiente escaño, hacia dónde va su carrera política, hacia dónde se van a mover, se mueven con las aguas y el presidente López Obrador ha reconocido a la comunidad migrante como debe ser, entonces este sujeto muy avispado dice ah, la comunidad migrante está ahorita en el centro de la discusión, me voy a subir al tema, pero el sujeto es representante migrante aquí en el Congreso de la Ciudad de México, no tendría que estar allá, no tendría que estar hablando con las personas y con respecto al tema de que si nosotros le damos la voz o atendemos a la comunidad migrante y a otras comunidades, por supuesto que sí, nosotros mismos pues vamos, hacemos reportajes, nos metemos hasta la costa chica de Guerrero, a la región de la montaña, nos metemos a los turclas de Veracruz, estamos en todas partes a donde nos llaman, a donde nos requieren y la gente lo sabe, la gente tiene confianza y los migrantes no son la excepción, querido Toño, por eso el público memorioso o el público consentidor como tú lo llamas cariñosamente, siente esta empatía con los periodistas, con los comunicadores independientes, aquí no hay pseudo-youtubers, que nos explique primero qué es un youtuber y enseguida que nos explique qué es un pseudo-youtuber, eso ya es delirante, pero aquí en este testimonio que estamos viendo de este sujeto nos damos cuenta por qué la oposición moralmente derrotada lo está, porque no tienen argumentos, porque este sujeto no tiene experiencia, según estaba yo viendo aquí su currículo, no tiene ninguna experiencia parlamentaria, no tiene ninguna experiencia política, pero nada más lo único que tiene es vemencia, entonces vamos a continuar trabajando de la forma en que lo estamos haciendo y dejando a un lado a esta clase de votarates, a esta clase de sonsos, porque la comunidad migrante sí requiere una atención y estos sujetos en su ausencia pues nunca le están llevando a cabo, querido Toño. ¿Y sabes qué? Déjame leer uno de los comentarios del público, bueno, obviamente el público en nuestros chats está enardecido con las declaraciones de este sujeto del diputado plurinominal migrante entre comillas Raúl Torres, me escribe Leandra Rendón, mi hermano salió de México desde 1996 y no se hace una empresa así de rápido, llevó casi 20 años para formar su propia empresa de construcción, muchísimo trabajo y apoyo al presidente AMLO, dice nuestra compañera Leandra Rendón, esa es la realidad, a menos que seas hijo de algún ricachón o a menos que seas Mark Zuckerberg que era hijo de un ricachón, pues te puedes hacer de una empresa de volada, esto de que su papá pudo crear una empresa en Los Ángeles y otra en Nueva York de inmediato, pues obviamente tiene mucho de cuestionable, no todos los inmigrantes llegan con esa situación tan fácil, con esas situaciones en las que uno puede sacar adelante a su familia y dices bien, querido Ricardo, estudió este señor en la, en Endicott College en Boston, Massachusetts, según informa su currículum, estuvo en el programa de negociación de Harvard Law School, después dice que hizo diversos diplomados en el CIDE, fíjate en el CIDE, también en el Harvard Negotiation Institute y finalmente hizo una maestría sobre gerencia política en el George Washington University, ahí en Washington DC, yo te quiero decir una cosa, conociendo a los políticos, si este señor hubiera obtenido este tipo de estudios con beca, lo pondría en su currículum, obviamente, pero no cuesta tres pesos estudiar en el Endicott College, no cuesta tres pesos estudiar en Harvard, eso es lo que, y no cuesta tres pesos estudiar en la George Washington University, si ya de por sí es caro estudiar en cualquier universidad acá en los Estados Unidos, incluso en las universidades estatales es un ojo de la cara, estas universidades de la Ivy League, como se les llama, bueno, pues son incosteables, y una persona que bueno, que aquí le echa ganas y que vamos, consigue mandar a sus hijos a la universidad con muchos esfuerzos, pues se enfrentaría a una serie de pagos muy muy duros para poder mandar mandarlos al Endicott College en Boston, no sé lo que opines tú, pero esta situación es verdaderamente lamentable, creo que debemos ya dejar el tema por la paz y esperar a que el tipo nos responda, a ver si realmente va a darnos entrevista, va a poder sustentar estos dichos que hizo ahí en sus redes sociales, no sé si tengas algo más que agregar, querido Ricardo. Simplemente decir, querido Toño, público memorioso que está evidentemente enardecido y con justa razón, que este sujeto es un demagogo, quiere conectar con la masa, quiere conectar con la gente, conectar con el pueblo, es un personaje realmente insignificante, ahorita estamos haciendo nuestro trabajo y estamos haciendo al mismo tiempo mal, pero el sujeto y estamos haciendo mal porque le estamos haciendo una publicidad en cierta medida, pero lo estamos desenmascarando para que la gente esté alerta y no se deje engañar. Este sujeto es plurinominal, es del PAN, es amigo de Mauricio Tavé, de Kenia López Rabadán y de toda esa, pues toda esa caterva. Entonces, eso nos debe hablar de una cosa. Por otro lado, como ya glosaste, querido Toño, es un personaje que miente y sus mentiras son grandes como una casa. ¿Por qué? Porque ha pertenecido a la élite, una élite que puede migrar en una época sumamente difícil, en 1994, 1994, 1996, estábamos en plena crisis económica de evaluación del peso propiciada por un régimen corrupto, régimen del PRI, Carlos Salidas de Gortari, Ernesto Zedillo, y te vas allá con pocos recursos, se supone, pero entonces el papá parece que tenía dinero, pero ojo, entonces tú como dices, no se gasta poquito al acudir a esas escuelas fifís, si aquí se gasta en escuelas fifís, imagínense allá, entonces este personaje lo único que quiere hacer es conectar con el gran público, con la audiencia que se le tome en cuenta, pero lo único que ha hecho es enardecer al pueblo migrante que sabe perfectamente lo que se está haciendo, lo que se está trabajando, y cómo el presidente López Obrador en cada oportunidad que va a Estados Unidos, pues es recibido con un gran cariño, entonces esos son los datos duros y hay que ponerlo también bien clarito para que la gente lo sepa, y dice, ah, y este sujeto de no salió, viene de aquí, va hacia allá y lo único que quiere es conectar, tener popularidad, que en determinado momento, pues bueno, él sobresalga y se le vote o se le considere para un puesto adicional, pero es simple y sencillamente una práctica de cesarismo, de demagogia pura. Usted vive aquí en los Estados Unidos, usted que nos ve y que nos escucha aquí en Sin Censura, usted es uno de esos migrantes que le echó muchas ganas desde el principio y que no pudo poner dos empresas, una en Los Ángeles y otra en Nueva York, usted se vino acá a los Estados Unidos desde las épocas neoliberales y todavía hasta estas fechas, debido a lo que venimos arrastrando por esa situación terrible, saque por favor en su consulado su credencial de elector, es completamente gratuita, y por favor, en las próximas elecciones saquen estos diputados, sáquenlos a la chingada de inmediato, por favor, ayúdeme usted, yo voy a votar para sacar este tipo de diputados migrantes que no nos representan, busquemos que nos represente un verdadero activista, un verdadero mexicano que ha estado aquí que verdaderamente le ha chingado, a estos hay que mandarlos a la chingada, por favor, écheme la mano, échenos la mano, saque su credencial de elector ahora que termine el programa, marque a Mexitel, solicite una cita, así se la den dentro de tres semanas, dentro de un mes, solicite la cita y por favor, saque su credencial de elector para mandar a la chingada a estos tipos de diputados, ya estamos hartos de que nos sigan viendo la cara en la política mexicana, échenos la mano, usted que vive acá en los Estados Unidos, usted sea el que decida, y mira Ricardo, te agradezco, te ofrezco disculpas, le pido a don...